Hay sangre en las calles de México Hay sangre en las calles, me llegan los tobillos Hay sangre en las calles, me llegan las rodillas Hay sangre en las calles de este país Corre por las piernas de la ciudad resentida Las mujeres van llorando, lágrimas rojas La sangre está en las calles y lleva un río de tristeza La sangre está en las calles, hasta los muslos no llega Sangre en las calles de este país La sangre va creciendo y nos persigue Justo alrededor del dolor, y nos quebrantan Jóvenes aztecas esparcidos en el sangrar de una carretera al amanecer Multitud de fantasmas llenan la mente del niño Tan frágil como un cascarón Sangre en las calles de esta nación Manchas de sangre en techos y palmeras Sangre en las calles de este país Sangre en mi amor en el terrible verano Son rojos al viento de su realismo mexicano La sangre evita el dolor cuando le cortan los dedos La sangre botará al nacer una nación Sangre en las calles de este país Sangre en el nacimiento de misteriosa unión 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 Sangre en las calles, sangre en las calles, sangre en las calles